de las Américas. Vamos en cualquier momento a establecer comunicación con el ministro Salvador Heresi, ojalá responda a nuestro llamado. Pero en tanto, vamos a hablar de otros temas que nos causan preocupación en el país. El Ministerio de Salud ha declarado en alerta epidemiológica debido a un caso de sarapión que han detectado y que sería importado. Es la alerta epidemiológica en establecimientos de todo el país por un niño que ha sido diagnosticado con sarapión y cuyos padres y el niño han venido de Venezuela. Estamos para hablar de esto con el ex ministro de Salud, el pediatra de la Clínica Internacional, Jorge Abel Salinas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, Albina. Mucho gusto estar por acá. Y ciertamente yo creo que todos los peruanos, con legítima razón, estamos preocupados por el tema de sarapión. ¿Qué tan extraño resulta tener nuevamente este mal, esta enfermedad del sarampión? Claro. En realidad, digamos, si nos remontamos hace algunos años, habían pasado casi 15 años que nosotros no teníamos sarampión. Sin embargo, a finales de febrero, en los primeros días de marzo, reportamos, reportamos, y yo estaba al frente de la gestión, dos casos de sarampión de dos adultos jóvenes en Puno que se contagiaron a raíz de la fiesta de la Candelaria. Sí. Y se hizo todo el cerco epidemiológico, se siguieron a todos los contactos y no se expandió más la enfermedad. Sin embargo, sabiendo que Venezuela tiene muchísimos casos de sarampión, así como Europa, incluido Rusia, donde han estado miles de peruanos, entonces lo primero que hicimos fue comprar las vacunas contra sarampión que puedan usarse en el adulto para poder colocarla en la población vulnerable. En este caso, este niño no es que haya contraído el sarampión en el Perú, ha venido con sarampión desde Venezuela. Y tal vez aquí lo que valga la pena recordar es que la frontera entre Venezuela y Brasil hay más o menos 400 casos o un poco más de sarampión y la población que se ha afectado son adultos jóvenes, la misma que se afectó con nosotros en Puno, de estas dos personas. En consecuencia, nosotros tenemos que estar muy atentos porque ese es el grupo vulnerable, el grupo susceptible, como le llamamos, que puede adquirir sarampión. Los niños pequeños están bien protegidos. Desde hace poco más de tres años, inclusive los refuerzos de sarampión se adelantaron. Ahora, hay quienes, doctor, se preguntan, usted ha sido ministro de Salud, ¿qué tanto se está haciendo a nivel de fronteras, precisamente como parte de una política de salud, para, si es allí el ingreso, ¿no?, de tanta población que viene de fuera, para que de allí mismo se pueda hacer un cerco, se pueda bloquear, ¿verdad?, todas estas personas que vienen con determinadas enfermedades. Es correcto. Yo creo que ahí hay dos cosas. Una, es cierto, y si tomamos el caso de Venezuela, y no es nada en especial, pero sabemos la crisis sanitaria por la que pasa el país, nosotros tuvimos acercamiento en nuestra época con la Dirección de Migraciones para firmar un convenio y censar inmediatamente a todos los ciudadanos venezolanos, pero además ofrecerles el Seguro Integral de Salud para completar y hacer un seguimiento de salud. Porque cuando llegan y después de una o dos semanas se dispersan por el país buscando trabajo, ya se hace más difícil poder controlarlos. Entonces, desde el principio queríamos tenerlos así. Pero ya cuentan con el Seguro Integral de Salud. Ahora sí, eso es muy bueno. Y lo segundo es que también la propuesta, y yo sospecho que así se ha hecho, es cuestión de corroborarlo, todos los peruanos que fueron a Rusia al Mundial seguramente han ido con la vacuna colocada. Porque si el virus está por allá y alguien lo trae incubando, el virus puede incubar de una a tres semanas. O sea, pueden pasar 21 días y hacer la enfermedad acá. Siendo una enfermedad que no se registra en el Perú hace como 15 años, yo imagino que no todos tienen memoria, para saber si es que en algún momento de sus vidas fueron vacunados o no. A pesar de no tener esta información, ¿uno puede acudir al establecimiento y pedir la vacuna? Claro que sí. Yo creo que el que tenga dudas debería acudir. ¿No hay contraindicación? No, salvo que haya una enfermedad grave en ese momento, infección, etcétera. Pero generalmente sí se puede colocar. Lo que pasa es que no existía la vacuna para el adulto. La vacuna para el adulto la hemos comprado en el mes de marzo. O sea, recientemente se tiene. Ahora, pero digamos que aquellos que fueron vacunados de niños no tienen la protección. Sí, los que fueron vacunados de niños y tienen el refuerzo están protegidos. Muchos también hicieron la enfermedad, están seguros. Y algo más, Albina, y seguramente tú eres una de las beneficiadas, en el año 2007, en la campaña de erradicación de rubiola congénita, a todas las mujeres se les colocó, en edad fértil, se les colocó la vacuna de sarampión rubiola. Fueron casi 10 millones de dosis que se colocaron. Y por lo tanto, en este caso, las mujeres que estuvieron en ese grupo de edad están protegidas. Están protegidas. Ahora... En cambio, los varones no. ¿Y cuáles son los síntomas? Generalmente empieza con fiebre, uno o dos días, y luego aparece una erupción en el cuerpo, empezando por la cara, pero que se acompaña de inyección conjuntival, los ojos se ponen muy rojos, hasta a veces con secreción, mucho moco por la nariz, fiebre, y entonces la erupción. ¿Se parece mucho a la varicela? Las lesiones no. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de lesiones son diferentes. Varicela tiene unas lesiones variadas durante la misma época, que aparecen en la cara, en el cuero cabelludo, dispersas también, y son lesiones que pueden ser, algunas son como pústulas, como granitos que parece que tuvieran pus, otras son como ampollitas, otras son como costras, y todas están simultáneamente en su aparición. Lo que ocurre, y esto es una buena pregunta, Albina, es que como tantos años no hemos visto sarampión en el Perú, nuestro personal de salud no está tan entrenado, tan familiarizado con ver esa enfermedad, y por lo tanto, sí es importante la alerta sanitaria en ese sentido, la sensibilización al personal de salud, y naturalmente, esto tiene que ir acompañado de intervenciones reales, hay que saber quién es, el Ministerio de Salud tiene que decir quién es y dónde hay que vacunarse, hay a dónde debemos ir si tenemos algún signo de sospecha de la enfermedad. Y esta vacuna, usted nos dice que a partir de ahora ya hay información, ya hay acceso, le voy a pedir una breve interrupción, doctor Salinas, porque tenemos en la línea telefónica y estábamos buscando tener esta comunicación con el Ministro de Justicia, Salvador Eresi, a raíz de este audio que acaba de salir de Panorama. Vamos a seguir hablando sobre estas alertas epidemiológicas mientras me pasan la comunicación. Aprovecho para preguntarle de la coyuntura, usted hace poco tiempo ha sido parte del gabinete ministerial. ¿Cómo ha tomado, cuál es su sensación en estos momentos luego de escuchar todos estos audios? Sin lugar a dudas, como todos los peruanos de a pie, con gran indignación. El saber que vivimos en medio de la corrupción, en medio del arreglo, fuera de la ley, naturalmente nos causa preocupación. Y yo creo que el sentir de la población va en rechazo total a eso. Y estoy seguro que el presidente Vizcarra tendrá que tomar algunas acciones muy drásticas en este tema. Creo que una primera opción ha sido la comisión de notables, que preside el señor Alan Wagner, más allá de los cuestionamientos que quieran hacer por ahí, creo que eso es una buena medida. No sé si sea suficiente. Tal vez haya que hacer algo más que pueda significar el cambio del poder judicial en el Perú. Ahora, pero en su caso es particularmente, me imagino, más o tiene otra visión, una visión distinta, porque, vamos, usted se retira del gabinete o sale en momentos en los que se reveló también una serie de audios, producto de interceptaciones telefónicas, y nuevamente el país está inmerso ante una nueva ola de audios que están revelando una serie de presuntos delitos, ¿no? Exacto, que uno, lo mejor sería saber que ya no existen quienes se dedican a grabar conversaciones, en este caso, obviamente, Han sido legales, ¿ah? Han sido legales porque han sido aparentemente autorizadas por el juez, sin embargo, creo que hay alguna diferencia porque cuando vamos viendo el tema de los audios que aparecieron aquel martes, no recuerdo la fecha de marzo, El de los audios de Mamani. Sí, pues, al final se han ido desbaratando y la información, por ejemplo, que comprometía supuestamente al presidente Pedro Pablo Cuchillo que en esa época, al final parece ser que no existió, ¿O se cree? Así es. ¿Todo lo que se reveló? No, no, se decía que venía el audio donde, de la visita del congresista Mamani. Pero sí hubo una reunión, ahí. De que hubo la reunión, hubo la reunión, como que yo tampoco podría negarlo, yo me reuní cuando era ministro con 39 congresistas y no en ningún audio mío porque... ¿Y Mamani también lo buscaba? No, no, no lo había conocido, la verdad que era, con las disculpas del congresista, yo no sabía que existía. O sea que si me lo hubiera encontrado, tal vez no lo hubiera reconocido. Pero evidentemente, para empezar, no era una práctica común para mí, sino de trabajo, y nosotros teníamos una agenda muy clara de quiénes iban a participar en las reuniones, qué congresistas, qué parte del equipo, gobernadores también a veces, parte de nuestro equipo, y las grabábamos y les tomábamos fotos, ahí estaba. Entonces, no había nada que ocultar. Pero el presidente no hacía eso. No, pero... ¿Cuándo se reunía con el presidente de la República, grababa? No, desde luego que no, pero tampoco hablábamos nada que fuera, sino la preocupación del país, y el comentario es que, que seguramente deberá salir en algún momento, es que creo que lo que se habló en esa reunión en la visita del congresista Mamani a la casa del presidente fue el tema del agua Titicaca y la contaminación. Permítame, ya tenemos en la línea telefónica, vamos a seguir hablando sobre esta alerta epidemiológica en nuestro país. Estamos en la línea telefónica ya, ministro Salvador Eresi, que es lo que usted tiene que decir sobre más reacciones más adelante. Son las 2 con 49, estoy con el ex ministro de Salud, Abel Salinas. Estábamos hablando del sarampión, de esta alerta epidemiológica que se ha dado en varios establecimientos del país. Y no quería dejar pasar la oportunidad, doctor, para preguntarle por esta otra alerta de peste bubónica que se ha reportado en el norte, peste negra. Esta enfermedad es del siglo XVI, por Dios, se ha detectado en el país y son casos que pasan desapercibidos. ¿Hay de qué preocuparse? Bueno, ciertamente no deja de preocupar a alguna enfermedad que tenga tantos cientos de años. Es la peste. Exacto, que mató a millones de personas en otros siglos. ¿Y la persona que ha venido venía de Estados Unidos? ¿Es peruano? ¿Es peruano? ¿Estuvo por el norte en Lambayeque y de pronto... En un distrito donde existe una zona, digamos, de bosque, un hotel más de bosque, más ecológico, y seguramente salió a caminar por ahí y fue picado por estas... por una pulga que a su vez estaba contaminada por una... por peste bubónica, por una... por un roedor... Por una rata. Por una rata. En realidad, también es cierto que nosotros acabamos de pasar un fenómeno del niño que hace que con tantas lluvias cambie un poco la ecología y el hábitat, por lo tanto, de los roedores. Así como cuando la mano del hombre ingresa, cuando, por ejemplo, se vienen a hacer muchos cultivos y se ponen carpas en estas zonas del norte para cultivar arroz, donde además hay mucha agua, es cierto. Uno comienza entiéndase entre comillas a empujar a los roedores a que se acerquen más a donde está la zona urbana. ¿Qué se debería hacer desde el Ejecutivo a razón de este caso reportado? Bueno, yo entiendo y confío que la reacción inmediata del Centro de Control de Enfermedades del CDC del Ministerio de Salud, donde está al frente el doctor Lucho Suárez, que es una persona muy capaz, de hecho deben estar ya tomando todas las medidas para investigar el caso y naturalmente poder recomendar las acciones pertinentes. Muy bien, le agradezco mucho y también por la paciencia y la espera por esta situación de los audios que continúan apareciendo. Y que es preocupación para los peruanos y desde aquí alentamos al presidente Vizcarra que asume liderazgo y que esto se pueda resolver a la ebredad posible. Muy bien, Jorge Abel Salinas, ex ministro de Salud, Pediatra de la Clínica Internacional ha estado con nosotros esta tarde 2.52 Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.